Tomando, siempre tomando, de cantina en cantina Desesperado y llorando, rebasó mi copa de amargo licor Si vivo borracho es pa' olvidar las penas Que llevo clavadas en el corazón A ustedes amigos les doy mi consejo Que no se acobarden por una traición Para que no sientan lo que yo ahora siento Cobardía de perna entregada a otro amor A ustedes amigos les doy mi consejo Que no se acobarden por una traición Para que no sientan lo que yo ahora siento Cobardía de perna entregada a otro amor